Complicado el tema del tránsito en una jornada de viernes, en esta gran finalísima, señores, a través de nuestro panorama deportivo, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo para todos ustedes, esta gran final de Copa de Oro, el segundo partido, recordemos, hace unos días atrás, el ganador fue el equipo de Miramar, por 3-0, 25-8, 25-11 y 25-20, fue un poquito más parejo el último set. Bueno, todo listo, entonces, tiene dos bajas por el lado de Colonia San Bartolomé, no está Montenegro y no está Breso. Vitón con la 19, Milagro con la 18, Vitón, Maite, con la número 10, estará Cámara, Joana con la 8, Bonito, Karen con la 7, Volati, Camila con la 2, Pachiero, Yanina con la 11, Cualia, Emilia con la 12, Moreira, Carina. Por el lado del Can, con la número 26, Castro Florencia con la 9, Piracini, Milena con la 27, Ferreira, Yamila con la 28, Galín de Berín, con la número 12, Mancilla Carolina con la 22, Breso Victoria con la 14, Breso Valentina, con la 3, Duarte Herminda con la 17, Alexo Fátima con la 2, Breso Josefina, la libero, estará Marchetti, Juana y Alexo Luján. Son los que están en la jornada de hoy, no va a estar PON una de las libero del Atlético de Miramar. Se va a venir la gran final, señores, después de la entrada en calor, allí está el Can, allí está el Atlético Miramar, por el otro lado lo veo, a Coloya, San Bartolomé, el tricolor de Rodrigo Brunotto. Allí, lo pusimos en un lugar, así que la gente pasa muy seguido, pero es porque queremos estar de este lado. Por el tema de, hay muchas jovencitas en la Atlético de Miramar que no las conozco, del otro lado ya las he verificado a todas, yo sé que por ahí me cuesta para la hora de nombrar, no alcanzo a ver del otro lado, la idea sería poder estar en el medio, pero es un poco más complicado a la hora de estar en el medio. Bueno, señores, se va a venir en un ratito nomás. Sí. Allí están para el saludo habitual, el saludo. Veremos en Instagram final de Copa de Oro. Lo va a servir y lo está viviendo a este momento en vivo a través de nuestro panorama deportivo. El Atlético de Miramar, por un lado, vestido de rojo y blanco, vestido de negro y rosa para allá. El tricolor se viene en la segunda final de Copa de Oro de este torneo, apertura. Aquí estamos presentes como en cada evento, como en cada deporte de nuestra querida región. Kilómetros y kilómetros por un lado, por el otro, desde Miramar hasta Río Primero. Hemos estado este año en la torrilla también, en el rollito. En el tío hemos hecho coberturas también, en un lado y el otro, intentando llevarle lo mejor a cada uno. Siempre estamos presentes en el deporte, viajando y llevándole lo mejor a través de nuestro vivo, a través de nuestro Facebook, de Panorama Deportivo. En nuestra página, en agosto vamos a estar cumpliendo 10 años de vida, de una humilde trayectoria. Que esto empezó como algo inesperado y ya llevamos 10 años en todas las redes, programas televisivos, en muchos radios por mucho tiempo también. Bueno, a conectarse, señores, se va a venir el primer set de la noche y lo vas a vivir a través de nuestro Panorama Deportivo. Gracias a todos por conectarse y por compartir con el saque. Ahí va a ir por eso, va Victoria, para el número 22, para el saque. Allí va a arrancar, señores, sí, va a arrancar y arranca nada más, el primer set de la noche. Recibía por allá, bien Volati, arriba Latir, qué pasar, bien, pasaba por allá Moreira al remate. Punto, para Colonia San Bartolomé, no, para el atlético Miramar, 1-0 arranca. Obligo, golpe, invasión, no alcancé a ver allí. Tengo la cámara, tengo todo por ahí, no alcanzo a ver cuando se cobre el árbitro. Con el saque otra vez, Breso, va Victoria, va la número 22, Breso, que saca, recibe, bien. Llega bien para allá, Pastiero, Janina, buena, recibe por allá Garinde, tiene que armar y pasar la pelota. Punto, punto, punto de rebinda, punto de duarte, punto del canto, sacero, arranca ganando con todo el canto. Otra vez, allí con el saque, va Victoria, va Breso con el saque, saca Victoria, recibe bien por allá, Camila, arriba, pega. Llegaba, cruzaba por allá, Boneto, se va esa pelota. Ahí punto, nuevamente, para el atlético Miramar, 3-0 en el arranque. Allí va a sacar Breso, saca Breso, la meta en cancha, Breso, punto, 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 punto. 4-0 arrancaron con todas las chicas del atlético de Don Omar. Otra vez Victoria para el saque, Victoria y Valentina son hijas del bíblico nuevo de Piracini. Allí otra vez Victoria, Breso, saca, pone el saque otra vez. Bueno, lo dijimos el otro día, deberá, hay minuto pedido, 5-0, hay minuto pedido. Deberá, lo dijimos en la nota también que cargamos. Deberá corregir eso, Colonia San Bartolomé, a la hora de recibir, tratar de recibir... Ha hecho nuevamente muchos puntos con el saque, no retiene el saque, no defiende el saque allí, Colonia San Bartolomé y eso se lo hace más fácil al atlético de Miramar. Departamento Valmir, Departamento Valmir, aquí el Miramar de Gerardo, Sicarelli, Intagio Alén, esquina Mendoza, Departamento Valmir, te esperamos. El Departamento Miramar, presente, Supermercado JB, siempre junto al deporte, junto al vole de Cannes, Supermercado JB. Otra vez Victoria con el saque, viene Victoria sacando otra vez, vuelve la pelota, 6-0 en el arranque. Nuevamente, otro punto con el saque, Victoria nuevamente, allí va la número 22, va Breso, va Victoria con el saque, saca Breso otra vez, no podía Boneto, punto nuevamente del atlético de Miramar, 7-0. Allí va, otra vez Victoria arrancó con todo el can, con las pibas, con todas las pibas, ahí está, anota. Allí, vuelve a armar, va a venir el remate, cruzado. Mira Castro, era Florencia, ah no, Florencia era la más... Es Flor, la que está por aquí, 16, 16, 16, 16, Florencia, Castro. Otra vez Breso, otra vez con el saque, recibía bien por allá, para que vaya y pasaba bien la pelota por allá. Pachero, otra vez Volati, ahora sí va Janina, queda la red de la pelota, en el número 10. De cámara de Joana, 9-0, 9-0, lo gana el can, señores. Otra vez Victoria, noveno saque de Victoria, Breso, allí va Breso, saca Breso. Llega Pachero, arriba, ahí va Moreira, punto señores. Está mal, la hermita, me parece que está mal, eh. Hay punto para el conmigo de San Bartolomé, me parece. A ver, Duarte, pisa mal allí cuando saltó. Número 3. No, punto para el can de nuevo, a ver. El silencio en la cancha. Ahí está, nuevamente con el saque, entonces punto. No, parecía, sí, sí, punto para el conmigo de San Bartolomé. 9-1, ahí está. 9-1, va, veremos con el saque va a ir. Allí Janina, Pachero con el saque, allí en el fondo. Va Pachero con el saque. Va Janina con el saque, 9-1. Janina que saca, que saca, recibió por allá Marchetti. Arriba el rebate, punto, punto de Breso, de Valentina. Punto señores del can, 10-1. Con el saque va Castro, va Florencia con el saque. Castro con el saque, saca Flor, queda en la red de la pelota de Florencia. El punto, entonces, para Colonia San Bartolomé, 10-2. Allí está el marcador, 10-2. Allí con el saque, era Boneto. Recibe, arriba. El bloqueo, pero queda en la red de la pelota. Y va bien, allí, el bloqueo, por allá. Vitón, pero no podía, por allá, Maite. 11-2. Herminda va Duarte con el saque, ahora. Duarte con el saque, saca Duarte. Recibe Volati, arma Janina. Tiene que pasar Boneto, recibe por allí Castro. Tiene que armar para que vaya, el remate de Breso, pega. Va Valentina, queda en la red de la pelota, punto de Colonia, San Bartolomé, 11-3. Allí va ahí con el saque, Cámara. Va Joana, con el saque, la número 10, de Colonia San Bartolomé, 10-11-3. Lo gana el Can, saca Cámara. Recibe por allá Galinde. Arma, Breso, allí va Galinde. Punto, sí, punto, punto. No lo pudo retener por allá. Vitón, Maite, número 18. 12-3. Allí está el marcador, 12-3. Está ganando el Can, señores. Allí va, para el saque de Valentina Breso. Janina que arma, pega bien por allá Volati. Arma Breso otra vez para que vaya Galinde. Buena defensa ahora, Janina que vuelve a armar. Pega por allá, Vitón. Punto, 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 punto. Punto de Colonia. San Bartolomé pegó bien allí, Vitón. Maite, 18. Lo pudieron con él, el bloqueo. Allí con el saque, ¿quién va con el saque? Cámara era que sacaba, cámara que sacaba, toca el 28. Punto nuevamente de Colonia. San Bartolomé. 12-5. Se va acercando de a poquito el tricolor, 12-5. Cámara con el saque. Es que es Joana, sí. Parece que es ella, si no me equivoco, sí, era ella. Arriba, Galinde, queda en la red, la pelota, punto. 12-6. Se pone a 6 ahora, estaba perdiendo por 11. Se puso a 6 ahora. Va, Joana, va Cámara con el saque. Se anima al tricolor ahora. Saca otra vez. Recibía bien Marchetti. Arriba otra vez, Galinde. Pega esta vez en el fondo, bien allí. Boneto, para que pase. Bien allí, cámara, que pegaba. Arma otra vez, brezo. Arriba, Galinde. Otra vez, se me rejea la pelota. Baja demasiado la mano. 12-7. Descuenta. Se pone a 5 ahora. Ahora, el tricolor. Otra vez, Joana con el saque. Va, otra vez, cámara. Recibe Castro. Arma, brezo. Doble golpe de victoria. Punto. 12-8. Se pone a 4 ahora, el tricolor. Se pone a 4, el tricolor. Clásico Barrio. Pedaje. Ribeta presenta en nuestra cobertura. El panorama deportivo. Cámara otra vez con el saque. Recibe. Afuera la pelota. La deja salir allí. Qué lástima. Fue afuera. Punto del Atlético Grammar. Crece a 8. Está el encuentro. Ventaja de 5. Va Galinde. Con el saque va Evelyn. Evelyn. Sí. Evelyn con el saque. Evelyn que termina sacando. Recibe bien Boneto. Arma allí para el cero. Pega. Ah, bueno. Allí de Galinde. Intentaba allí. Pega Piracini. La tiene que pasar. Ay, se pideja. Por allí. La número 19. Vitón Milagro. Punto señores del CAN. 14 a 8. Lo bueno es cuando pegaba Milena. Galinde otra vez con el saque. Allí Evelyn que saca. Recibe Boneto. Llega Pachero. Arriba. Volati. Bien. Allí Marchetti. La termina pasando Milena Piracini. Gianina que arma. Tiene que pegar cámara. Pega cámara. Tiene que armar brezo arma. Para que vaya Flor. Pega Castro. Punto. Bien. La trípica. 10 mil amar. 15 a 8. Vuelve a estirar la ventaja. Vuelve a estirar la ventaja. Ahora de 7. Allí. Para el tricolor. El cambio que lo gana. Allí Galinde con el saque. Va Galinde con el saque. Saca Galinde. Recibe bien allí. Y la vitón. Arriba. Punto de Volati. La pudieron con el doble bloqueo. 15 a 9. Llega allí Piracini. Tiene que pasar la brezo. Madre y hija se juntan allí. Arriba. Volati. Bien allí en la defensa. Galinde. Pega Galinde ahora de nuevo en el fondo. Recibe allí Vitón. Arriba para que pegue allí Boneto. Bien allí Galinde en la defensa. Arriba ahí a Piracini. Otra vez Galinde. Bien firme en la defensa. Arriba. Abreso pega. Bien Valentina. Buena defensa allí. De cámara pega a Volati. Otra vez llega Galinde. La termina pasando bien allí. Victoria Abreso. Arma para Boneto. El doble bloqueo. Llegó bien allí Galinde. Defendiendo todo atrás Galinde. La tiene que pasar cámara. Arma allí Breso. Para que pegue Castro. Pega Florencia. El bloqueo. Boneto que la termina pasando. Qué buen punto. Breso para que vaya Piracini. Bien allí cámara. Le llega para Yanira. Pega a Volati. El bloqueo. Llegó Galinde. La terminó pasando. Breso. Grande defensa de Galinde. Adentro. Adentro. Vale. Vale. Recontra. Vale. Punto del trícolor. Qué buen punto. Qué buen punto. Punto de rodilla. Zapartan de 15 a 10. Aplausos. Aplausos a la gente por el buen punto. Por el gran sacrificio que hizo allí. En la defensa allí Galinde. Qué lindo punto. Aplausos a la gente. 15 a 10. Lo da en el can. Buen saque. Allí de Bitón. De Maite. Arriba Castro. El bloqueo. Punto. Punto. Ahora sí. Punto. Punto señores. Punto para el can ahora. 16 a 10. Tira la ventaja. Ahí cuando se quiera acercar por allí. El trícolor. Va Milena Piracini. Allí va Milena. Saca Milena. Ray. No puede allí. Pero llegó. Mirá. Y pasó la pelota allí. Volati. Arma Bresa allí arriba. Castro. El bloqueo. Arriba las manos de todas las pibas. Gran bloqueo de Volati. De la Cavi. 16 a 11. Se está poniendo lindo el partido. Eso es lo que vino a buscar. Allí va Volati para el saque. Va Volati. Saca Camila. Recibe bien allí Galinde. Arma Bresa. Arriba. Duarte, 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 Duarte. Punto Duarte. Impecable Duarte. En los redes cuando se eleva la grandota, la jovencita. Arriba Duarte. Punto. 17 a 11. Allí va. Victoria. Victoria que va. Allí va Bresa. Saca Victoria. Recibe Volati. Llega Volati. Ahora sí. La tiene que pasar bonito. Viene allí Galinde. Arma allí para que vaya Valentina. Pega el remate cruzado. Punto. Ahora de nuevo. Me había olvidado de conectar el Wi-Fi y me va a leer el Wi-Fi. Ahí tengo los datos y todo. Ahora volvemos de nuevo. Perdón por el corte. No había desconectado el Wi-Fi. Hay muchos conectados. Pasa Breso. Janina. Pega por allá. Bien allí. Pisteón allí. Milagro. Arriba. Castro. Pega. Castro. Punto. 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 Punto de Cannes. Punto de Castro. Punto de Florencia. 19. ¿Eh? Sí. 19. A 11. Ventaja de 8. Ahora para el Cannes. A la cancha. Me parece que es Moreira la cancha. Se le tiró bonito, ¿eh? Recibe allí Moreira. Llega allí Volati. Pega por allá Bitón. Bien allí Maiten. Arriba otra vez para Florencia. Pega Castro. Buena defensa allí de Maiten. Tiene que pasarla ahí. La pasa bien Moreira. Llega para que arme Bresos. ¿Para quién? Para Valentina. Valentina. Bien la defensa otra vez Cámara. No. Le mete el puño por allá Janina. Bien allí Pachero. Arma otra vez para Flor. Pega Castro. Castro. Bien allí Volati. Está empezando a ajustar la defensa ahora. El tricolor y vamos a ver lindo partido allí. Herminda. 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 Punto. Punto. Puntazo. Puntazo del Cannes. Terrible. Terrible. Duarte en la saltura. Cuando baja la mano. Es imposible. Retener el remate. 20 a 11. Lo gana. Lo gana el Cannes. Señores. Allí va otra vez Victoria. Saca Bresos. Buena defensa allí de Bitón. De Maite. Tiene que ir arriba. Le quedó encima. La pasa allí Valentina. Se juntaba a las hermanas. Arriba para que pegue. Ay. Se equivoca allí. Se equivoca por allá. Bitón. Milagros. Y punto. 21 a 11. Ventaja de 10. Ha sacado ahora el equipo del Cannes. Va a ir Victoria con el saque. Va a ir Bresos. Allí va. Para sacar la número 22. 21. 21 a 11. Está el encuentro señores. Lo está ganando el Cannes. Con este primer set de la noche veremos. ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva? El oro. ¿Quién se lleva? La copa de oro será el Cannes esta noche o habrá un tercer encuentro. Veremos. Allí va Victoria. Saca Victoria. Recibe allí Volati. Le queda para Cámara. Tiene que pegar. Pega allí. Bien Bitón. Allí Maite. Arma Duarte. ¿Para quién? No. La pasa de abajo Duarte. Arma Janina. Va Pachero. Arriba para que la pase Cámara. Arma Bresos. ¿Para quién? Para que vaya Valentina. Bresos. Pega. Bien allí. Recto el remate. Tiene que pegar. Y pega allí Maite. Bien allí Bitón. Toca el techo. No, no toca. Arriba allá. Pega. Pega bien Castro. Llega para allá Volati. La tiene que pasar Janina allí Pachero. Bien allí para que vaya arriba. Duarte bloqueo. Punto del tricolor. Gran bloqueo. Gran bloqueo sobre la humanidad de Duarte. Esta vez la anticiparon al número tres. 21 a 12. Está lindo el partido. Me gusta. Está sacado la buena ventaja. Pero me gusta. Entretendido el juego. Allí con el saco por allá. Pachero. Arma para que vaya. Arriba, arriba. Pega Bresos. Cruzado. El remate. Cruzado. El remate. Punto. 21 a 13. 21 a 13. Descuenta el tricolor. Pero estamos viviendo un partido un poco más entretenido. En esta última parte. Allí va Pachero. Allí va Janina para sacar. Sí, va Janina al número dos. El tricolor. 21 a 13. Lo gana el Can en este primer set. Saca Janina. Se queda corta Janina. Se queda corta Janina al punto del Can. 22 a 13. Hemos tenido buenos puntos. Hemos tenido buenos puntos. Y eso es otra cosa. Pelear los puntos en cada pelota. En cada saque. Allí va Castro. Va Florencia para el saque. Saca el Flor. Recibe allí Volati. Tiene el carnal Pachero o no. Sí, pega allí. Pegaba. Se queda en la red. Allí de cámara. Y ahí punto del Can. 23 a 3. A 2. De cerrarlo el Can. A 2. De cerrar el primer set de la noche. Otra vez va Flor. Va allí con el saque. Va Florencia. Allí va. Una de las históricas que tiene el club atlético Miramar. Tiene que sacar las aladas. Allí va. Para que pegue Galinde. Pega Galinde. Punto, 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 punto. 23 a 13 o 24. 23 a 13. Otra vez Castro para el saque. A 2 de llevárselo. Ahí minuto pedido. 24. Ahí está. 24 a 13 entonces. 24 a 13. Está el partido. A 1 de llevárselo. Hay minuto pedido. Municipalidades Colonia. San Bartolomé. Presente nuestra cobertura. Gestión. Norberto Mani. Apoyando al deporte. No le ha salido nada a la chica. Para poder participar en el torneo. Un enorme apoyo del municipio de Colonia. San Bartolomé. Felicitaciones. Más allá que uno dirá. Tiene la publicidad. Se sumó la cobertura. No. Esas cosas que destacarla más allá. De sumarse a la cobertura. Cuando lo llamamos allí. Al señor Norberto. Hay que destacarla. No es fácil el apoyo. No todos los municipios lo hacen. Así que mis felicitaciones. Municipalidad de Miramar también. Un enorme trabajo está haciendo el municipio. Apoyo para el fútbol. Para el vole. Para todas las actividades. Municipalidad de Miramar. De salud. También presente. Castro para cerrar el set. Castro para cerrar. Va Florencia para el saque. Saca Florencia para cerrar. Sí. Cerró. 25 a 13. El can sequea. El can sequea con el primer set de la noche. 25 a 13. Se fue el primero, señores. Deportivo Supermercado JB. El Miramar Supermercado JB presente. En la cobertura del panorama deportivo. Municipalidad de Colonia San Bartolomé presente. En nuestra cobertura también. Gracias. Clásico Bar y Hospedaje Riveta. Gracias también a la familia Riveta por estar presente en nuestra cobertura. Municipalidad de Miramar de Anzenusa. Gracias por el apoyo. Complejo y departamento. Buenos momentos. Aquí el Miramar también presente. Departamento Balmirl de Gerardo Sicarelli también presente. En nuestra cobertura se va a venir el segundo. El segundo set de la noche. 25 a 13. Lo terminó ganando el can en este segundo partido que tenemos. En esta noche. De volei, de copa, de oro estuvimos también hace un tiempo. Vamos tan locos, dice por allá. Hay los mensajitos que van llegando con el saque. El tricolor recibe allí Galinde. Pasa la pelota a Bresa. Punto, 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 punto. Punto señores. Arranca ganando el can 1 a 0 en el arranque del segundo set de la noche. Presentado por la Municipalidad de Colonia San Bartolomé. Gestión Roberto Magni. Presenta nuestra cobertura. Cambiérase posible la cobertura. Municipalidad de Miramar de Anzenusa. Parque Nacional. Los esperamos. El Miramar. Para pasar en las mejores vacaciones. Un fin de semana. Llegaste a Miramar que está hermoso. Miramar te espera. Allí va otra vez Breso. Va Victoria con el saque. Saca Victoria. Pachero. La termina pasando. Boneto recibe allí Galinde. Arma Breso Victoria para que pegue. Castro pega. Castro bloqueo. Bien allí Pachero. Cuando no podía perder bloqueo por allá. Vitón. La termina pasando Duarte. Bien allí. La jugadora Boneto. Se queda en la red. Allí Cámara. Se queda en la red. Número 10. 3 a 0 arranca. Ganando con todo el can. Otra vez va Victoria con el saque. Va Breso con el saque. Va Breso. Saca Victoria. Saca Victoria. Recibe por allá Vitón. Era Vitón y es Maite. Bien allí en la defensa. Está firme allí. La pasaba Breso. Allí Victoria. Arma Janina para que pegue Boneto. Pega Boneto. Bien allí Galinde. En la defensa firme Galinde. Otra vez. La esquemilla Galinde. Hay punto de color. Y a San Bartolomé. 3 a 1. Se va a poner lindo el segundo. Se va a poner lindo el segundo me parece. Sí. No la tiene que dejar escapar San Bartolomé. Al atletico Miramá. Porque el saco 7. 3 puntos se complica. Allí Janina para el saque. Pacero con el saque. Saca Janina. Recibe por allá. Marchetti. Tiene que pegar Castro. Pega Castro. Allí otra vez Pacero. El bloqueo allí de Duarte. Tiene que pasar a Marchetti. La termina pasando arriba. Pega Galinde. Eh Galinde. Bien allí Volati. Arma para que pegue Boneto. Pega Boneto. Cruzado el remate. Bien otra vez Galinde. Allí para el segundo. Para que pegue Castro. Y punto. Punto del Can. Punto del atletico Miramar. 4 a 1. Allí viene Flor. Para sacar. Allí va Castro. Va Flor para el saque. Allí va. Y la gente que sigue llegando para alentar. Saca Florencia. Punto con el saque del Can. Punto del saque de la Salada. 5 a 1. Hay minutos. Pide por allá el profe de Colonia San Bartolomé. Hay minutos pedidos señores. Hay minutos pedidos. Y yo tengo tiempo para contarle. Para contarle que hacen posible nuestra cobertura. Panorama Deportivo. Complejo y Departamento. Un buen momento. Para pasar un buen momento. Complejo y Departamento. Un buen momento. Denuri y Rodolfo. 3, 5, 6, 3. 3, 5, 6, 3. 15, 49, 49, 21. Acepto. Reserra. Complejo y Departamento. Un buen momento. Aquí en Miramar. J.B. J.B. Supermercado. Junto al deporte. Junto a la chica del Can. J.B. Supermercado. Municipalidad de Colonia San Bartolomé. Presente de nuestra cobertura. Municipalidad de Colonia San Bartolomé. Noruegto Mani. Su gestión. Departamento Valmir. Departamento Valmir. De Gerardo Sicarelli. Calle Alén. Esquina Mendoza. Departamento Valmir. Allí Castro para sacar. Saca Florencia. Saca Flor. Recibe allí. Volati. Giannina que va. Pega para allá. Vitón. Largo el remate de Milagros. Y de ahí a uno. Se le vuelve a escapar. Se le vuelve a escapar allí del Can. Cuánto mensajito. Cuánto conectado ya. Otra vez Castro con el saque. Saca Florencia. Arma Giannina. Termina pasando Giannina. Tiene que ganar Marchetti. Breso. Para que vaya. Duarte. Puntazo. Duarte. Puntazo de Duarte. Y la acarició Duarte. Termina. Al punto del Can. 7 a 1. Clásico Barri. Hospedaje Riveta. También presenta nuestra cobertura. Clásico Barri. De hospedaje Riveta. En familia Riveta. Presente. Oalati. Toca el techo. La pelota. Toca el techo. La pelota. Allí va otra vez Castro para el saque. Volati que recibe. Le queda Giannina. La tiene que pasar Cámara. La termina pasando bien allí Castro. Allí para que pegue Galinde. La puede llegar. Arbitón. Punto. Punto del Can. 9 a 1. 9 a 1. Lo gana el Can. Quiere ser campeona del Can. Quiere ser de oro. La salada de oro. Va con el saque. Otra vez va Florencia. A la cancha Moreira. ¿Cuál día era la que estaba? Me parece que cuál día era la que estaba. Sí, cuál día era la que estaba. Moreira ahora sí a la cancha. Confunde bien. Un par de rubias ahí. Ni golpe de vista. Arriba Galinde. La pasa de abajo Galinde. Arma para que vaya arriba. Fue el remate. Moreira la termina pasando. Este puño allí. Yanina. Arriba Duarte. Punto de Colonia. San Bartolomé. 1 a 2. Muchísimo mensaje. En este. En vivo que estamos. El panorama deportivo. A la cancha. La número 2 es la 12. Mancilla. Carolina. Recibe Marchetti. Allí para Breso. Pega Valentina. Punto. 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 No llega. Punto. 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 Punto del Can. 10 a 2. Otra vez se le vuelve a escapar el Can. Herminda con el saque. Va Duarte. Con el saque a la cancha. Va la Mille. Piracini. Otra de la histórica que tiene. Estuvo Estético Miramar. Recibe por allá. Boneto. Arma para que pegue cámara. La termina pasando por allá. Yanina. Ah. Joana. Perdón. Era. Bien allí Volati. La izquierda para Bitón. Pega Bitón. Arma Breso. Ah. Pasaba para allá. La número 17. Que es Alesso. Fátima. Pega Mancilla. Llega Moreira. Pasa Boneto. Punto. No llegó. Ah. No llegó. Porque no llegaba. Hay punto de Colonia. San Bartolomé. 10 a 3. 25 a 13. Ganó el primero de Cannes. Para que ellos 3 se conectan. A conectarse. A compartir. 10 a 3 lo ganan esta. Para sacar por allá. Bitón era que sacaba. Sí. Era Bitón que terminaba sacando. Allí. Otra vez. Pega Bitón. Pega Maite. Punto. 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 De Colonia. San Bartolomé. 10 a 4. Veremos. Sí. Se acerca. La más pelea. Moreira. Es Moreira. Me parece allí en el fondo. Para el saque. Recibía. Bien por allá. Al eso. Arriba. Breso. Buena defensa. Buena defensa. Ahora el tricolor. Tiene que pasar la cámara. Termina pasando. Tiene que armar. Retenar el marchete. Arriba otra vez. Pega por allá. Al eso. Buena defensa allí. De Moreira. Otra vez Al eso. Que termina levantando allí. Para Breso. Otra vez. La 17. Pega cruzado. El remate. Punto. Punto. Bien allí. De Fátima. Punto del Can. 11 a 4. Allí Breso. Arriba. Ahí va Perazzini. Que saltaba. Y punto del Can. 12 a 4. Otra vez para sacar Breso. Valentina para sacar. Allí está Valentina. Vale. Que saca. Saca Valentina. Recibe Boneto. No alcanzé a ver quién fue a la cancha. Me parece que fue Kualia. Recibe Kualia. No. La pasa Volati. Ya me fijo bien quién ingresó. Se fue Boneto. Pero pude ver. Pega Fátima. Largo. El remate de Fátima. De Alesso. Punto señores. 18. Quiero ver por allá la 10. Moreira. Bien por allá. Breso. Breso. Breso otra vez. Pega Breso. Buena defensa nuevamente. Volati. Punto. Oh. El tricolor. Pega Bim. Volati. Pese a 6. Lo gana el Can. Quiere descontar allí. El tricolor. Segundo 6 de la noche. Allí con el saque. Va el saque de Cámara. Mansilla que recibía. La termina pasando Piracini. Arma Janina. Pegaba bien. Por allá Cámara de nuevo. El bloqueo. Punto. 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 Punto de Piracini. Punto. Del Can. Allí va Fátima. Alesso va para el saque. Va Fátima. Pinchada tiene cambio. Sácale eso Fátima. Doble golpe. Doble golpe de Moreira. Me parece que es Moreira. Me canso ver el número de este lado. 15 a 6. Otra vez saca la ventaja. Va Fátima con el saque. Allí va con el saque. Buen saque. Vistón no podía Maite. Tampoco podía Janina. Pacero. 16 a 6. Ventaja de 10 ahora. Para el Can. La máxima. En este segundo set. Allí va. Pega Fátima. Largo el remate. Sí. Largo de Fátima. De la Fátima. 16 a 7. Allí va ahí Maite. Va Vistón con el saque. Vistón que va a ir sacar. Saca Vistón. Saca Maite. Viene allí Marchetti. Arriba Piracini. Bloqueo. Bien. Gran. Bloqueo allí de Volati. Va por el bloqueo. No. La termina pasando allí Brexo. Arma Pacero para que viene. Para que meta el puño. No podía. Allí Gualdia. Punto del Can. 17 a 7. 17 a 7. Va Piracini con el saque. Allí va Milena. Viene a sus dos hijas. Saca Piracini. La termina pasando. Bien allí. Brexo que arma. Allí va. Pega. Bien Mancilla. Viene la defensa del tricolor ahora. Buena defensa ahora. Y se equivocó así. Llegó. El punto. Punto del tricolor. 17 a 8. Está acá. De 9. Para el Can. Va el saque del tricolor. Sacaba Volati. Recibe Mancilla. Brexo. Arriba. Punto. 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 De rinda. Punto. De Duarte. Latigazo de Duarte. 18 a 8. Ventaja de 10 de nuevo. Va Victoria. Allí va Breso nuevamente. Va Breso. Saca Breso. Recibe Volati. Allí la victoria era Maite. La pasa bien Qualia. No. Queda en la red de Qualia. Hay puntos, señores. Para el Can. 19 a 8. Pide tiempo allí. Minuto. Rodrigo Brunotto. Municipalidad de Colonia. San Bartolomé. Presente en nuestra cobertura. Municipalidad de Colonia. San Bartolomé. Presente en la cobertura. Panorama Deportivo. Norberto Magni. En su gestión. Un enorme apoyo hacia el vole. Hacia el deporte. Municipalidad de Colonia. San Bartolomé. Presente. Municipalidad de Miramar. Dianza en nuestra municipalidad de Miramar. Te esperamos para que pases sus mejores vacaciones. Disfruta de Miramar. Municipalidad de Miramar. Junto al deporte. Municipalidad de Miramar. Te espera. Para disfrutar tus vacaciones. Claro. Aquí en Miramar. Departamento Valmir. Departamento Valmir. El Miramar. De Gerardo Sicarelli. Calle en esquina. Mendoza en Miramar. Departamento Valmir. Allí va Victoria. Victoria que va. Va Victoria que saca. Saca Breso. Recibe allí Pacero. Tiene que pegar. Volati. Buena defensa allí. De Alessio. La terminaba pasando como podía Duarte. Tiene que armar Breso. Allí Victoria para Valentina. Pega Valentina. Buena defensa de Volati. Para que pegue cámara. Pega cámara. Bien allí por Marchetti. Arriba. Pasaba la pelota Breso. Otra vez allí Victoria. Victoria para que pegue. Mancita. Quedan la red de la pelota. Quedan la red de la pelota. Punto del tricolor. Punto de Colonia San Bartolomé. 19 a 9. Allí está el marcador. 19 a 9. Estamos en el segundo set de la noche. Allí va a ir con el saque. Va Janina. Va Pacero que saca. Marchetti. Llega a exigir allí para que pegue. Pega Breso. Tiene que armar y pasar cámara. La terminaba pasando cámara. Le va a quedar Marchetti. Marchetti para que pegue por allá. Bien Mancilla. Arma otra vez por allá. Allí Maite. La pasa Janina. Llega Marchetti. Tiene que armar otra vez. Termina pasando otra vez Janina. Arma Breso para que pegue allí. Mancilla. Pega Mancilla. Bien allí Maite Vitón en el fondo. Tiene que pegar Volati. Pega Volati. Defiende por allá. Era Leso. Fátima otra vez para Mancilla. Pega Mancilla. Bloqueo. Punto. Punto. Punto del tricolor. 19 a 10. Para el saque. De Janina. De Janina Pachero. Doble golpe. Le doy a las manos. Allí. Marchetti. A Juana. 19 a 11. 19 a 11. Veremos. Va Pachero. Va Janina. Pachero para saque. Saca bien Pachero. Moncilla. Se equivoco. No lo puede pasar Mancilla. 19 a 12. Se pone a 7. Ahora veremos. Veremos a ver qué pasa. Puro bloqueo. Dice el mensajito. Sí. Tiene que bloquear de todos lados. Pachero para el saque. Janina. Punto. 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 Sí. 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 Punto del tricolor. Punto del tricolor que se ilusione. Igual que su gente. 19 a 13. 19 a 13 está a 6 ahora. Municipalidad de Colonia San Bartolomé presente. Nuestra cobertura. Municipalidad de Colonia San Bartolomé presente. Clásico Bar. Clásico Bar. Y hospedaje. Riveta de familia Riveta. Clásico Bar. Y hospedaje en Miramar. De familia Riveta. Reserva. Te comunicas con Marcelo. Al 3, 5, 6, 3, 15, 41, doble 0, 0, 2. Clásico Bar. Y hospedaje Riveta. Supermercado JB. Tu supermercado en Miramar. Supermercado JB. Junto al deporte. Junto a las chicas del Cannes. Complejo y departamentos. Buen momento para pasar. Un buen momento. Complejo y departamentos. Buen momento. 3, 5, 6, 3, 15, 49, 49, 21. Complejo y departamento. Buen momento. Pachero que va. Saca Janina. Recibía bien allí Mancilla. Para que pegue Breso. Pega Breso. Bloqueo. Y no podía. Para allá Moreira. Ay, no pudo. Una defensa aquí. 20 a 13. Ventaja de 7. Punto para el Cannes. Allí va a venir con el saque. Va Mancilla. Va Carolina. Allí Mancilla va. Va la piba. Recibe allí Moreira. Y no era Volati. Tiene que pasarla allí. Era Cuaglia. Lo podía allí. Allí en el mazo cruzado. Lo podía por allá. Ni Volati. Ni Bitón. Ni Maite. 21 a 13. Allí Mancilla otra vez. Carolina. Va Mancilla. Saca Mancilla en el fondo. Para Cuaglia. Punto. 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 Otra vez se le fue. Cuando intenta se le vuelve a escapar el Cannes. 22 a 13. 22 a 13. No. Sacó. A la cancha Boneto. Se retira allí. Cuaglia. A la cancha Boneto nuevamente. Karen. Allí va a ir Mancilla. 22 a 13. 22 a 13 está el partido, señores. Va Mancilla. Se pierde la pelota. De Mancilla. 22 a 14. Veremos. Allí va a ir Boneto con el saque Karen. Va Boneto con el saque. Saque para el tricolor. 22 a 14. Recibe Marchetti. Arma Breso. Para que pegue Valentina. Bien. Allí en la defensa de Volati. La vuelve a jugar de nuevo. Duarte. Duarte. Buena defensa de Volati. Tiene que pasarla a través de la pasacamara. Allí arma Breso. Allí para que vaya. Fátima. Bloqueo. A media. Pero vale. Retiene ese remate. Pega Volati. Punto. Punto. Sí. Dijo el grito de Moreira. Sí. Cuando pegaba Volati. 22 a 15. Está. Está lejos. Pero. Se le acerca la pelea hasta el final. Va Karen. Va Boneto. Sí. Para el saque. Allí en el número 8. 22 a 15. Va a sacar Boneto. Segundo cede de la noche. Recibe Mancilla. La pasa Breso. Llega bien. Yanina. Atenta Yanina. Breso que arma arriba. Duarte. Pega. Duarte. Largo. Remate. Duarte. Punto del tricolor. Punto del tricolor. 22 a 16. Ventaja de 6. De esa. Ventaja de 6. Allí otra vez sacar Boneto. Es clave el saque. Va Boneto para el saque. Es clave el saque. Saca Boneto. Recibe Marchetti. Arma Breso para que vaya. ¡Aleso! Largo el remate. Largo el remate de Fátima. O no. Adentro. Adentro. Pensé que era largo. 23. 23 a 16. Fue punto entonces de Fátima. Pensé que se había ido. Va a sacar Duarte. Va a dar rinda para el saque. 23 a 16. Y a 2. A 2 de llevarse. A 2 de llevarse. El set también. El Atlético. Hay minuto pedido. Sí. Hay minuto. Hay tiempo. Municipalidad de Colonia San Bartolomé. Municipalidad de Colonia San Bartolomé. Presente en nuestra cobertura de Panorama Deportivo. Municipalidad de Colonia San Bartolomé. Allí va Duarte. Herminda para sacar. Herminda para el saque. Duarte que saca. Saca Duarte. Llega Volati. Arma y la pasa bien allí. Pacero. Arriba. No. Pega allí Piracini. Punto. 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 Punto del Can. 24 a 16. Un paso más al oro quiere el Can. Un paso más al oro quiere el Can. Allí va la salada. Va a sacar Duarte. Va a Herminda para sacar. Herminda saca. Herminda. Demasiado largo. Eso demasiado largo. 24 a 17 ahora. 24 a 17. Allí Moreira para el saque. La número 12. Va a sacar Moreira. Moreira que saca de abajo. La mete en cancha. Arma allí Mancilla. Arma a Breso para que pegue. Fátima. Pega. Bien allí Alessio. El remate de Piracini. Punto. 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 25 a 17. 25 a 17. Las cosas 2 a 0. Un paso gigante. Un paso más al oro. La ilusión del oro de la salada. Está a un set de llevarse el oro. 25 a 17. Se cerró el segundo. También victoria del Can. El club atlético de Miramar. El club atlético de Miramar. El club atlético de Miramar. No me di cuenta. El otro día me di cuenta recién. Tercer set de la noche. Señores. A un paso. A un set. De ser de oro para la salada. El atlético de Miramar. Miramar quiere nuevamente levantar una de las tantas copas que ha levantado. Una de las que más título ha tenido en la liga. El club atlético Miramar. Con historia. Con mucha gente que lo acompaña. Con una cuna del buen volei. Que siempre lo tiene acostumbrado. De grandes jugadores. De grandes técnicos. Que hoy son técnicos. Y también presente. En un gran laburo. Que hacen. Desde el club. Y toda la gente del apoyo. Que brinda. Ese amor propio por el club. Ese amor. Ese sentido de pertenencia que tiene el atlético de Miramar. Se ve reflejado en las distintas actividades. Con el saque señores va a ir Rezo. Con el saque va a ir Victoria. Para buscar la victoria y el título. Que le dé uno más al atlético de Miramar. Alcana a la salada. Arranca el tercero. Si. Arranca el tercer set de la noche. Seremos. Se veremos si será el último. O no. Tiene que armar Rezo. Allí va. Pega. Mansilla. Arma Pachero para que pegue allí. Boneto. Punto. Punto. De Colonia. Jean Bartolomé que empieza por primera vez ganando el set. Por primera vez ganando el set. El tricolor. A ver. Va con el saque allí. Pachero. Va con el saque. Yanina. La mete en cancha. Allí. Para Juana. Arriba Duarte. Tremendo. Duarte. La agrazo de Duarte. 10 puntos del campo. 1 a 1. 1 a 1. Veremos a ver si nos regalan. Un soy apasionante. Vieron esos puntos como fue el primero. Palo a palo. Con bloqueo. Con punto salvado. A eso. A ver. Va Mansilla con el saque. Va Mansilla. Saca Mansilla a Carolina. Arma allí Vitón. Allí Maiten. Tiene que pasarla por allá. Boneto. La pasa Duarte. Arriba Duarte. Pega Arbinda. Bien allí por Vitón. La tiene que pasar. Cámara la termina pasando. Pega bien allí. Arma. ¿Para quién? Para qué pegue. Pega. Ay. Que agarré allí. Mansilla. De Carolina. 2 a 1. 2 a 1 arriba. Para Polonia San Bartolomé. Marchetti. Tiene que pegar por allá. Fatima. Aleso. Punto. Punto del campo. 2 a 2. Arrancó Parejo. Arrancó Parejo. Arrancamos con todo. Sí. Veremos. Y lo mantiene. Que sea punto a punto. Palo a palo. Veremos. Va Duarte. Allí va Arminda. Va Arminda. Recibe Moreira. Cámara que la termina pasando. Bien por allá. Por Mansilla. Allí va Valentina. Línea adentro. Sí. Punto. Punto del campo. 3 a 2. 3 a 2. No gana el Can. Está aún sed de quitar campeón. Aún sed de llevarse la Copa de Oro. Allí va otra vez Duarte. Duarte que saca. Bien. Bitón. Allí Maite. Arriba para que pegue Volati. Queda en la red. La pelota de Volati. Queda en la red. La pelota de Jabila. Cuatro a dos para el Can. Cuatro a dos para el Can, señores. Gracias al supermercado JB. Gracias a Municipalidad de Miramar de Ancenunza. Va Duarte. Saca Duarte. Recibe Bitón. No puede. Allí Maite. Punto. Punto del Can. Punto del Can. 5 a 2. Se le vuelve a escapar. Se le empieza a ir de a poquito el Can. A ver. Allí Duarte con el saque. La terremenda. Duarte. Allí Duarte. Saque bien. Allí Maite. Allí Bitón. Se confundan allí a ambas. Punto, señores. 6 a 2. Empieza a aplaudir la gente, señores. Allí otra vez Herminda con el saque. Duarte con el saque. Saca Duarte. Saca nada. Duarte lista. 6 a 3. Allí Moreira con el saque. Va Karina. Con el saque ahora para el tricolos. 6 a 3. Moreira con el saque. Saca Moreira. Recibe Fatima Leso. Breso que arma. La tiene que pasar Mancilla. Recibe allí Boneto. Para arriba. Volati. Largo esa pelota de Volati. 7 a 3. 7 a 3 para el Cannes, señores. Allí va a ir Valentina. Va Breso para el saque. Breso que va. Breso que saca. Saca Valentina. Pasa la repunto. Punto del Cannes. 8 a 3. A nada de llevarse. A nada de llevarse la Copa de Oro el Cannes. Un título más. Un furtina. Va a sacar allí. Breso de la pelea. Y se le termina. Pasando la pelota allí. A Moreira pide un minuto por allá. Rodrigo. Que habrá un minuto. Hay tiempo. Y yo tengo tiempo. Para contarles que Municipalidad de Mirabar. Presente. Municipalidad Mirabar de Ancenuncia. Presente en esta cobertura de Panorama Deportivo. Departamento Balvin. De Gerardo Sicarelli. También presente. Municipalidad de Colonia San Bartolomé. Gestión Norberto Magni. También presente en nuestra cobertura. Clásico Barrio. Hospedaje Riveta. 3-5-6-3. 15-40. Doble 0-02. Comunicate con Marcelo. Supermercado JB. También presente en nuestra cobertura. Complejo y Departamento. Un buen momento. 3-5-6-3-15-49-49-49-21. De Nuri y Rodolfo. Departamentos. Buen momento también el Miramar presente en nuestra cobertura. La red de Ciracini. Punto. Punto del Can. 10-3. 10-3. Se pone en marcha. Hace un juego de nuevo. Allí con el saque va Breso. Va con el saque Breso. Saca por allá. Bien. Allí otra vez Breso. Valentina. Punto. 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 Punto del Can. 11-3. 11-3. Lo gana el Can. 11-3. Lo gana el Can. Se va aquí. Se va Aliso. Se va Fátina. A la cancha. La número 2. A la cancha. Breso Josefina. La cancha Josefina. Otra vez con el saque. Punto. De Breso. Valentina. Ha metido 3 puntos seguidos. Valentina con el saque. 12-3. Se volvió a escapar. Se volvió a escapar. El Atlético Miramar. Va Valentina con el saque. Valentina que va con el saque. Arma Pachero. Arriba. Volati. Doble bloqueo. Punto del Can. Punto del Can. Punto del Can. 14-3. 14-3. Lo gana el Can. A nada. A nada de llevarse el oro. Allí va a sacar otra vez Breso. Valentina que saca. Saca a Valentina. Se queda en la red. Se queda en la red. 13-4. 13-4. Que retira por allá Breso Valentina. A la cancha. El número 28. No 27. Que es la jugadora Ferreira. A la cancha. Allí va. Con el saque se queda la red. La pelota. De cámara. 14-4. Allí va a ir Breso. Josefina. Otra de las Breso. Josefina. Sin todos. Hermana y prima. Josefina que sacaba. Arriba. Iba. Marchetti. Que arma. Tiene que ir arriba. Piracini. La pasa Volati. Bien. Marchetti. Punto. Punto. Punto de Colonia. San Bartolomeu. Que no se entrega. 14-5. 14-5. Una ventaja. De 9. Para el can. En este tercer. Se ganó los golpes. El atlético. Mirá. Marchetti lo gana. Será campeón de oro. Allí va a ir con el saque. Saca para allá. Bitón. De Maite. Larga. Maite. Saca larga. La pelota. Maite. Me parece que Maite es la más joven. Está en el equipo. Maite. 15-5. Ventaja de 10. Allí va a venir Piracini. Allí va a ir Milena. Saca Milena. Boneto que arma. Allí para que la pase Boneto. Pasa allí Karen. Arma Breso. Arriba. Duarte. Punto. Punto de Duarte. Mano firme. Latigazo de Duarte. Se elevó Duarte. Arquea el cuerpo y... Parable Duarte. Pasa en la red. Un bloqueo después. 16-5. Saca otra vez Piracini. Pasa a la red. Larriba. Bloqueo. Punto. Punto. De Volati. Punto. Del tricolor. 16-10. 16-10. Está el partido ahora. Estamos en el tercero, señores. Veremos si será el punto final y habrá campeón. ¿Oh? Si termina peleando hasta el final. Marchetti. Arma Breso para que pegue Mancilla. Pega Mancilla. Bien allí. Cámara. Pasa allí Boneto. La tiene que levantar allí para que la pase Mancilla de abajo. Arma allí Janina. Pega por allí Cámara. Llega por allá Ferreira. Arriba para que pegue Josefina. Pega bien allí Breso. Buen punto. Veremos. A ver. Arriba allí. Punto. Sí, sí. Bonitón de Milagros. Que quiere el milagro de los del tricolor. 16-7. Lo gana el Can. Allí Volati con el saque. Buen saque Volati. Ferreira. Llega allí Breso. Arriba. Mancilla. Bloqueo. Punto. Punto del Can. 17-7. A nada. A cuánto. A 8 puntos de militar campeón el Can. A 8 puntos de militar campeón. Va Victoria. Va a ir Victoria. Va Breso. Breso para candidatar Victoria. Va Victoria. Saca a Breso. Recibe Volati. Arma Janina allí Pachero. Pega por allá Bonito. Largo de Bonito. Largo y punto del Can. Largo y punto del Can. 18-17. Allí va a ir con el saque de Victoria nuevamente. Va Breso. Va Victoria. 18-7. Saca Victoria. Recibe Volati. No puede. Punto. 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 Punto del Can. Punto del Can. 19-7. Otra vez Victoria. Otra vez Victoria para el saque. Va Breso para sacar. Va Victoria. Allí va Victoria. Saca Victoria. Recibe por allá Maite. Termina pasando. Allí Breso. Arriba Duarte. Punto. Punto. Puntazo de Duarte. Latigazo de Duarte. Tremendo Duarte en esa altura. 20-7. 20-7. Acaricia el título. Acaricia el oro. Acaricia el oro. El can. La Salada quiere levantar otro título. Con estas pibas. Su 16. Su 18. Con Castro a la cabeza. Con Piracini. Aquellas históricas de tantos títulos. Hoy se suman aquella jovencita que se formaron aquí en el club. Su 16. Su 18. En alguna más chica me parece. Me parece. Si no me equivoco. Está bien presente en esta primera división del CAN. A cinco de llevarse la copa de oro. A cinco de llevarse este torneo. Apertura. Y lo vivís. Y lo sentís. A través de nuestro panorama deportivo. En un San Bartolomeu. Que ha hecho un degaste enorme. Que ha jugado todos los partidos de visitante. Que entrena la siesta como puede. Digno rival. Entre una juventud y experiencia. ¡Arriba! ¡Albarte! Buena defensa de Camila. Otra vez allí de Boneto. Arriba otra vez la pelota. Arma Breso. Arriba. Arriba para que pegue Mancilla. Buena defensa. Arma para que pegue otra vez Camila. Punto. Punto. Golati. Punto. Punto. El tricolor 20 a 8. Nada que decir. De Colonia San Bartolomé. Nada que decir. De Colonia San Bartolomé. Digno rival. Allí va a ir. Pallero con el saque. Arma Marchetti. La tiene que pasar. Y pega Josefina. Otra vez Yanina. Arriba por allá. El bloqueo de Duarte. Punto. Punto. Punto del Javan. 21 a 8. 21 a 8. A 4. A 4. Está el Can. Va Mancilla. Va Mancilla. Va Carolina. Va la Caro. Mancilla que saca. Recibe Golati. Le llega Boneto. La tiene que pasar por allá. Vitón. Queda en la red de la pelota. 22 a 8. 22 a 8. El Can. A 3. A 3. La salada. Salada. Y dulce a la vez. Porque está a nada. De llevarse el oro. Allí va Mancilla. Saca Mancilla. Recibe Golati. Llega allí. Cámara. La termina pasando. Tiene que armar por allá Marchetti. Pega Josefina. Pega Josefina. Buena defensa. La tiene que pasar allí. La vuelve a pasar por allá Moreira. Arma para que va. Ah. Le quedó a Ferreira. Le quedó incómodo. Termina pasando lo mismo. Tiene que armar Janina. Pachero que va. Cámara que pega. Recibe bien Mancilla. Arriba va. Sí. La termina pasando. De cancha. Allí. Invasión de cancha. 22 a 9. 22 a 9. Digno rival. Sí. Claro que digno rival. Dentro de un futuro enorme que tiene el Can con las pibas. Que viene de un roce de una liga morterense. Desde muy chica. Hoy se ven los resultados. Puntazo. Puntazo de Duarte. Puntazo de Duarte. 23 a 9. A dos de llevarse el oro. A dos de llevarse el oro el Can. Cerrar la serie. 3 a 0. Al igual que el primer partido. Va. Y para festejar en este viernes. Tiene todo para festejar. Recibe la pibas. ¿Cómo la pasó? Le metió el puño. Arriba para que vaya. Josefina. ¡Pega! Punto. Derezo. Punto 24 a 9. 24 a 9. Duarte para cerrarlo con el saque. Duarte para mí la mejor del campeonato. Duarte. Duarte y Victoria. Me han encantado en estas dos finales. Arma. Cámara que pasa. Allí Mancilla. Veremos quién lo cierra. Piracini. Piracini. Recibe bien allí. Le queda Mancilla. Para cerrarlo el Can. La termina pasando. Punto. 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 Nos entrega. Punto del Trijolor. 24 a 10. 24 a 10. Quedará un punto más en juego. Veremos. Va a sacar por allá Bitón. Va a sacar por allá Milagros. Que gira el Milagros. El Trijolor. Pero está complicado. Va Bitón que saca. Recibe Mancilla. La pasa Mancilla. Va. Volati. Punto. 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 Punto de Volati. Punto del Trijolor. ¿Cómo lo grita Volati? ¿Cómo lo grita? Así que gritando a un forje que esté lejos. 24 a 11. No se entrega. Así nomás. No se entrega. Así nomás. Va Milagros. Va Bitón para el saque. Que saca Bitón de Marchi arriba. Piracini para cerrarlo. Piracini no lo puede cerrar. Allí Janina. La pasa allí Cámara. Recibe allí Mancilla. Arma allí arriba. Para que pego. Se afina. Bloqueo. 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 Tremendo. Bloqueo. Doble bloqueo. Punto del Trijolor. 24 a 12. 24 a 12. Tremendo. Doble bloqueo. Tremendo. Doble bloqueo. Allí otra vez. Va Milagro. ¿Cuál Milagro? Bitón quiere el Milagro del Trijolor. Va Bitón para el saque. Saca Bitón. Mancilla se equivoca. Punto. Punto. Punto del Trijolor. Punto del Trijolor. Se aferra Milagro. Bitón. Se aferra Milagro. Bitón va para el saque. 24 a 13. No tiene un margen de error. Bitón para el saque. Milagro que saca. Mancilla que arma. Le llega para Josefina. Ferreira que la termina pasando. Arma por allá. Yanina. Arriba Cámara. Pega el remate. Mancilla que recibe. Breso que va. Piracini. Campeón. 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 El tri. El can. El can. El can. El can. El can. Las aladas son las campeonas. Con el cierre de Milena Piracini. Una de las experimentadas. Una de las experimentadas del can. El can es de oro. El atlético Miramar. Es campeón. Sí, señores. Es campeón de la Copa de Oro. El torneo apertura. Más que salada. Son de oro. Salada y de oro. Para las campeonas. Sus campeones. Sus campeonas para el equipo de Colonia. San Bartolomé digno rival. Allí está el festejo. Allí está el festejo del can. Nosotros. Nosotros vamos a buscar nota. Nosotros lo vamos a despedir. Acá sigue el festejo. El club atlético Miramar. Es el campeón de la Copa de Oro. 3-0. Se ha quedado con la Copa el can. Nosotros lo despedimos. Vamos a buscar nota. Abrazo enorme para todos. Nos encontramos en cualquier momento cuando los vuelva a convocar el deporte. Vamos a la entrega de premio. Y vamos a buscar nota. Gracias a todos.